qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a este su canal y soporte supermínico josh ese soy yo bueno el día de hoy vamos a cambiar una batería de esta computadora asus y déjenme por ella continuar bueno aquí está la batería me llegó hace unos minutos así que bueno vamos a hacer el vamos a abrirla cerrada 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 vamos a abrirla bueno como vieron ya en otros vídeos ya está como ya la habíamos abierto para hacerle cambio del disco duro y vamos a cambiar la batería mientras su batería que traía bien es una batería interna y bueno con nosotros podemos revivir sus sus computadoras por un precio bastante bastante económico esta computadora hacer el cambio de el disco duro y el cambio de batería como pueden ver aquí está el cambio de la batería le salió en mil en mil trescientos mil trescientos cincuenta con lo cual va a recuperar su su computadora tenía una computadora que ya ya no ya no entraba ni siquiera windows entonces yo le propuse mira te cobro tanto por hacer por hacer que prenda pero pues mira te recomiendo esto otro no que es este cambiar el disco duro para que no la sientas lenta ambiente te recomiendo pues la batería no pues ya que estamos aquí y digo por por mil trescientos cincuenta yo creo que si te conviene hacerle todo el servicio y pues ya recuperas tu computadora además con una mejor rendimiento velocidad y ahora sí que no no te decepcionará porque digo muchos muchos dicen no pues ya es hora de cambiar computadora no ya me está fallando pues no y pues ya la lo que dicen es pues ya adiós compu y una nueva y yo la computadora nueva no pero pues yo no yo no soy ya saben no de esa de esa idea si se puede reparar pues hacemos la hacemos la reparación este y si no se puede pues ya les siempre siempre hay opciones como sería en este caso por ejemplo ya vieron en videos anteriores no que se cambió la que se cambió una tarjeta madre de una laptop y pues ya volvió a a funcionar vamos a ponerlos y como ven ya saben nunca no tengan miedo de abrir las computadoras si ya no funcionan pues que les pueden hacer no pues descomponerlas más no a ver no así que ya saben no tengan miedo quitamos quitamos esta parte quitamos el este vamos a desconectar ponemos aquí en este caso primero se pone la la batería aquí pueden ver aquí se pone la la batería luego va luego va la tarjeta madre no se les olvide conectarla el wifi aquí en las bocinas aquí en las bocinas esto va con el ventilador vamos a poner el ventilador también ya se le hizo servicio a esta laptop se le cambió la pasta térmica ya saben no aquí va todo va toda la enchilada ahora si como dicen va toda la enchilada incluida aquí vemos que aquí ya vemos que que ya entraron que ya entró por lo general siempre las baterías vienen vienen cargadas vienen a un porcentaje de de conexión porque recuerden nunca deben de dejar sus baterías agotadas al 0% nunca 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 una que otra vez a lo mejor sí que están trabajando y dejaron su cargador en casa pues si no a lo mejor así sí pero por lo general nunca 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 dejarla sin sin carga aunque bueno si las dejan sin carga pues ya vienen conmigo y les compramos y cambiamos su batería ¿no? y pues hay está muy chiquito esta conexión aquí y luego ya mis dedos no ayudan mucho ya está aquí vamos a conectarnos este otro cable que este cable es el que más importante porque es el que conecta la tarjeta madre con el disco duro y con el en este caso el lector de CD ok ahí aquí vamos a por lo general nunca les recomiendo que pongan todos los tornillos al principio ¿no? siempre vean que prende y ya después van poniendo los tornillos ¿no? también por eso se hacen estos tipos de videos para que nosotros veamos ah pues este tornillo iba aquí y este tornillo iba acá ¿no? o sea dependiendo porque a veces son tantos los tornillos que traen que se nos olvidan dónde dónde van los tornillos ¿no? o dónde se ponen pero por lo general aquí viene marcado ¿no? cada tornillo se pone en cada lugar y pues ahorita nada más voy a poner uno que es el tornillito y vamos a prender, conectamos con su cargador entramos al BIOS ya saben que el BIOS se entra con F2 y pues esperemos que que ya quede ¿no? este es su cargador vamos a conectar su cargador aquí está el cargador pero antes vamos a conectar el teclado lo bueno que este teclado está aquí fácil de de poner por un lado así ponemos, aseguramos de que entre que entre bien realmente trae una en este caso una línea blanca que nos indica si está bien puesto la línea blanca debe cubrirse totalmente con la con la pestaña aquí también aquí también y listo vamos a a conectar estamos a prender no nos da señal ahí ya prendió vamos a apretar F2 F2, 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 F2 para para entrar al BIOS vamos a ver si entramos al BIOS ahí ya entró recuerden siempre nunca nunca dejen discos dentro porque a veces esto hace que el proceso de debooteo sea lento ahí está entramos al al BIOS y aunque nos dice que la batería dice que está a 0% ahí está, ya marcó el 72% ya nos marcó un 72% no sé si lo alcanzan a ver ahí en pantalla ahí está ¿no? el 70 el 72% y cargando perfecto, eso eso es un buen indicador de que ya reconoció la batería entonces vamos a decirle que salir F10 salimos y entonces ya deberemos entrar a Windows sin problema ya una vez si entra Windows pues ya ahora sí ya chocamos que la batería está cargando con Windows y pues ya procederemos a poner todos los tornillos que están aquí todos los tornillos bueno, lo apagamos y ponemos los tornillos dejamos cargando y ya quedaría esta computadora lista para la entrega ¿no? así que bueno, gracias por ver este video esta fue una computadora X441N de la marca Acer nos estaríamos viendo en otro video ya saben, soy su amigo súper único Josh pueden aquí unirse al canal yo les doy personalmente soporte técnico ya sea presencial o a distancia así que gracias chicos, gracias, nos vemos ah por cierto, sí reconoció la batería, aquí ya está no creo que la vayan a alcanzar, a ver ahí dice ahí dice 73% 73% ¿no? ahí está perfecto au revoir au revoir au revoir y y y y y